Este hombre, llamado a una misión divina, entregó su vida por la reconciliación de todos los hombres en la hermandad y el amor. Su recuerdo quedó grabado en millones y millones de corazones e iluminó el mundo entero. Quizá fue el mayor símbolo de la India del pasado y de la India del futuro. Su legado es el valor, su bandera la verdad, su arma el amor. Gandhi, el supremo líder espiritual y político elegido por el pueblo inspiró a las masas, encabezó el movimiento por la independencia de la India durante décadas y dedicó su vida a esta causa. Adorado por muchos y odiado por algunos, Gandhi fue una figura controvertida. Se le atribuye el triunfo de la independencia y a su vez la culpa del baño de sangre sin precedentes que la sucedió. A las generaciones futuras les costará creer que alguien como el de carne y hueso pisó la faz de la tierra. Albert Einstein. India, gobernada por los británicos durante casi 200 años, era una civilización antigua y diversa con numerosas religiones. Hinduistas, musulmanes y sikhs ansiaban la liberación de un dominio británico que había alcanzado una crueldad insoportable. Los indios se negaban a seguir viviendo como esclavos. Libertad o muerte se había convertido en su consigna. Los caminos de tres hombres se cruzaron durante estos tiempos convulsos y el resultado fue un violento asesinato que cambiaría el curso de la historia. Eran los líderes nacionales Mohandas Karamchad Gandhi y Vinayak Damodar Savarkar y el asesino de Gandhi, Naturam Vinayak Godse. Todos ellos comprometidos con la independencia de la madre India, pero enfrentados por visiones diametralmente opuestas que desatarían una épica batalla por el corazón y el alma de una nación. Hasta hace poco la identidad del magnicida era conocida, pero las verdaderas razones y los motivos del asesino de Gandhi permanecían envueltos en el misterio. ¿Quién mató a Gandhi? Esta es su ropa. Es la ropa que llevaba puesta el 30 de enero, el día que asesinó a Gandhi. Alguien le dio un golpe en la cabeza. Estos son manchas de sangre. Es la sangre de la herida de su cabeza. Este es Naturam Godse, mi tío. Y este es Suatantra Vir, Vinayak Damodar Savarkar, el mayor revolucionario de la India. Era el gurú de Naturam. Nacido en una familia profundamente religiosa de bramanes cerca de Pune, el padre de Naturam era un empleado de correos. Viajaba con frecuencia por su trabajo y dejó a su esposa la crianza de su hijo. La madre de Naturam había perdido a tres hijos después del parto y tenía una maldición. Hizo una ofrenda a la deidad familiar, criar a su siguiente hijo como a una niña para que pudiera sobrevivir. Naturam, que a veces entraba en trance ante el ídolo de la diosa familiar, era un niño sensible, solitario y carente de una figura paterna. Desde muy joven se sintió atraído por Gandhi y su desobediencia civil. ¿Pero podía sustituir Gandhi a la figura paterna que buscaba? El destino alteraría los planes de Godse cuando el enigmático revolucionario Savarkar llegó a la remota aldea donde Godse vivía. Savarkar era un hombre brillante, era un gran literato, sus obras completas son un buen montón de tomos. No era alguien con una visión política limitada, tenía un gran abanico de intereses. Este brillante revolucionario quedó fuertemente impresionado por el ahorcamiento de dos hombres de su comunidad que habían matado a un oficial británico por su crueldad. El muchacho escribió un vibrante poema en defensa de los asesinos martirizados y juró luchar hasta la muerte por su país. A los 15 años, Savarkar ya había alcanzado la notoriedad como poeta y era un eficaz orador que hablaba de la revolución con palabras inspiradoras. Savarkar era un tremendo ególatra. Estaba convencido de que tenía la capacidad de cambiar el mundo. Por eso no podía aguantar a una persona como Gandhi. Varios años después, Savarkar funda una sociedad revolucionaria secreta con un juramento. Mi patria jamás podrá ascender a la posición dominante que merece sin el derramamiento de sangre y la guerra implacable contra el extranjero. Esta convicción impulsaría los actos de Savarkar y definiría su vida. Era una ideología diametralmente opuesta a la del Mahatma, pero tenía una visión del hombre y del mundo que iba a ser irresistible para el joven Godse. En 1906, el joven Savarkar comienza sus estudios de derecho en Londres. Allí inspira su primer asesinato político. Como reacción a la violenta represión ejercida por los británicos en India, su seguidor, Madan Lan Dingra, mata tiros a Sir Gerson Wiley, uno de los hombres más poderosos de la administración para India. A pesar de sus evidentes vínculos, Dingra declara ser el único responsable y es ahorcado. Savarkar se convierte en el líder indiscutible de los militantes revolucionarios. Gandhi se había convertido en el paladín del pueblo indio en Sudáfrica a través de la resistencia no violenta. Pero Savarkar, cuya popularidad crece rápidamente, emerge con unos planes enfrentados a los suyos. Gandhi responde en los medios. Desde mi punto de vista, el señor Dingra es inocente. Los que le inculcaron la insensata idea de la liberación por el asesinato son los verdaderos responsables del atentado. Todos los líderes que se oponían a Gandhi G tenían algún punto de encuentro con él. Pero Savarkar nunca tuvo ningún tipo de interacción positiva con Gandhi. Eran totalmente contrarios, polos opuestos. En octubre de 1909, Gandhi interviene en un acto en Londres invitado por el grupo de Savarkar. Gandhi se refiere al clásico hindú, el Ramayana, como una visión del sufrimiento por la verdad. Savarkar lo refuta públicamente, extrayendo una lección diferente de la misma historia. Rama estableció de hecho su reino ideal tras matar a Ravana, enseñando así a todos los hindúes que simplemente tienen que responder con la violencia. Durante el viaje de regreso en el barco, escribió su tesis sobre el autogobierno de la India, titulada Indh Swaraj. El concepto de Indh Swaraj de Gandhi era alcanzar el autogobierno a través de la resistencia pasiva, la fuerza del espíritu, la fuerza del amor, la independencia total y el rechazo, no a los occidentales, sino a las ideas occidentales opuestas a la tradición india. El concepto de Gandhiji de independencia, o Swaraj, no se limitaba simplemente a expulsar a los británicos de la India. Lo que quería era erradicar la idea de la esclavitud, que era más una esclavitud de civilización que una esclavitud política. La gente estaba copiando a través de la acción y el comportamiento normas occidentales, que en su opinión, iban en contra de la cultura y la civilización india. De modo que para él la cuestión no era si gobernaban los negros o los blancos, eso no era lo importante. La forma en que se gobernaba era lo que realmente le importaba. Para él la esclavitud era más bien psicológica o espiritual, se podría decir. La idea era espiritualizar la política. Si realmente espiritualizas la política, no hay lugar para la violencia, no hay lugar para la envidia. Todo se puede resolver pacíficamente mediante la negociación, si todos insistimos en la verdad. Esa era su visión. Para Gandhi, la no violencia no era una técnica, era su credo. Era parte de su filosofía. Si quieres la paz, pero quieres alcanzarla con medios violentos, esos medios no son puros. Meses después del enfrentamiento de Gandhi con Savarkar, este envía a la India una pistola oculta entre las tapas de un libro a un joven de 17 años, Anan Kanjare, que mata con ella a Ate Jackson, el recaudador de impuestos del distrito natal de Savarkar, en venganza por el trato inhumano infligido a los revolucionarios indios, dos de los cuales son sus propios hermanos. Kanjare es ejecutado en la horca. La sentencia decía, Savarkar es el único inspirador e impulsor espiritual de la conspiración a lo largo de un buen número de años. Savarkar es detenido, deportado y condenado a dos cadenas perpetuas en las islas Andaman. Al mismo tiempo nace Godse y Mahatma Gandhi continúa su ascenso meteórico a la cabeza del Partido del Congreso y del Movimiento por la Independencia, impulsado por su visión de una India multicultural. Mientras tanto, para Savarkar, los siguientes diez años en la cárcel de Andaman, llamada Agua Negra, serán devastadores. Confinamiento en solitario, trabajos forzados y torturas son los ingredientes de una pesadilla que marcará a Savarkar y le hará emprender un camino oscuro que transformará su visión del mundo. Apenas había pasado un año desde que lo encerraron en la cárcel de Andaman, cuando todo aquello acabó con sus nervios, quebrantó su espíritu y empezó a pedir perdón. Hay pruebas documentales de que suplicó repetidamente piedad a los británicos, prometiendo, entre otras cosas, que no intervendría en política si lo dejaban en libertad. Estoy dispuesto a servir al gobierno de la forma que quiera. Su más obediente servidor, V. Savarkar, convicto número 32778. Nadie supo entonces que había suplicado perdón al gobierno británico, lo que no hace ningún revolucionario. Es algo que no se puede hacer. Según el código de los revolucionarios, es completamente inaceptable. Los años de cárcel de Savarkar transformaron al apasionado y moderno patriota en un hombre duro y amargado, cuyo odio tenía ahora otro objetivo. Savarkar fue sodomizado cuando estaba recluido en Andaman por algunos de sus guardias. Fue una de las causas de su profundo odio hacia los musulmanes. En política, Savarkar había redescubierto el valor de la religión de su juventud, su nueva estrategia para llevar la libertad a la India era muy concreta, hinduizar la política, militarizar el mundo hinduista y excluir a los musulmanes. La idea de Savarkar de una nación hindú pura era totalmente opuesta a la visión de Gandhi de una sociedad pluralista. Savarkar politizó la religión. En su vida cotidiana nadie puede decir que observase la religión o los principios hinduistas, pero ese no era el caso de Gandhiji. Su concepto de la religión era un concepto religioso genuino. Gandhi se expresaba con unas palabras que las masas comprendían. Las masas no habrían entendido la palabra espiritualidad, pero sí entendían las palabras dharma o religión. A menudo hablaba de Ramracha, el reino de Rama, pero el Rama que se encuentra en nuestro interior, es decir, el espíritu que hay en nuestro interior. Tenía una convicción fundamental en la visión unificada de las diferentes fes. Leía la Biblia y el Corán tanto como el Bajabat Gita, aunque murió con el nombre de Rama en los labios. En diciembre de 1921, tras una masacre de indios desarmados planificada por los británicos, Gandhi obtiene la autoridad ejecutiva sobre el partido del Congreso. Y con esta inmensa máquina bajo su control, lanza una campaña de desobediencia civil en todo el país. Su objetivo es el Swaraj, el autogobierno. Su método, la Satyagraha, la resistencia no violenta. El movimiento encabezado por Gandhi tocó una fibra sensible en el gobierno de su majestad e inspiró a millones de personas de todos los credos por todo el país. Savarkar consigue salir de la cárcel de Andaman para descubrir una nueva India en manos de la Satyagraha. Savarkar no tiene ninguna fuerza, pero está decidido a alcanzar el poder. Mientras tanto, fuera de India el fascismo está en pleno ascenso. Proclamado como el sistema del futuro, el fascismo había nacido en tiempos muy duros y se veía como la forma de mejorar la vida de las masas, entregando la nación a la raza dominante, reformando la economía en su beneficio y combatiendo a los invasores extranjeros. Pero por desgracia, en esta fórmula no había lugar para minorías. La visión utópica multicultural de Gandhi parecía cada vez más contraria a lo que sucedía en el resto del mundo. Sin embargo, la visión de Savarkar, del Hindutua o la hinduidad mostraba una clara afinidad con el fascismo y parecía la fórmula perfecta para inspirar a la mayoría hindú a conquistar el poder. Una nación está formada por la mayoría de los que viven en ella. ¿Qué pasó con los judíos en Alemania? Al ser una minoría, fueron expulsados de Alemania. Savarkar, 1938. Algunas de las ideas de Gandhi eran realmente un intento de imaginar otro tipo de sociedad. Una sociedad que mantuviera la continuidad con las tradiciones indias, pero que al mismo tiempo fuera humana, compasiva, ética y no violenta. Pero esa idea podía parecer una visión del futuro desastrosa y posiblemente estúpida para una persona como Savarkar. Bajo arresto domiciliario y excluido de la política activa, Savarkar empieza a poner sus ideas sobre el papel. Publicó un pequeño librito titulado Hindutua, Induidad, que constituye el núcleo ideológico del nacionalismo hinduista, una de cuyas formulaciones más esenciales, la más esencial, es que aquellos que viven en India, pero cuya religión nació fuera de India, o cuyos centros religiosos o santos lugares están situados fuera de la India, jamás podrán ser verdaderos ciudadanos indios. de este modo se divide a los indios en dos categorías, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Creo que esto es muy importante para entender lo que hizo Savarkar, porque es como una teoría racial, es algo que no se puede cambiar. La palabra hindú describe tu nacionalidad, representa a la nación. Una persona que vive en Alemania es alemana, una persona que vive en China es China, una persona que vive en Francia es francesa, así una persona que vive en Hindustán es hindú. Hindutua es la hinduidad, no tiene nada que ver con el hinduismo. ¿Quién forma parte de la hinduidad? Las personas que pertenecen a una raza, la raza aria, aquellos que tienen sus santos lugares en India, aquellos cuya patria es India. Es un concepto tomado del nazismo, del fascismo. Para fortalecer la ambición política de la nación, Sabarkar inspiró organizaciones sociales como el Partido Político Indum Mahasaba y la Asociación de Voluntarios Nacionales o RSS, una organización nacionalista hinduista. Es muy interesante el papel que juega Sabarkar en la formulación de la ideología, en el establecimiento de la organización y, por supuesto, como se ha documentado, en la conspiración para el asesinato del Mahatma. Varios años después, el destino vuelve a intervenir. Tras un periodo en la cárcel por participar en el movimiento de desobediencia civil de Gandhi, Godse regresa a casa desilusionado. Y aquí busca y conoce a Sabarkar. Es un encuentro que cambiará la vida de ambos. Él sentía un enorme respeto por Sabarkar, por los castigos y las privaciones que había sufrido. Sabarkar estaba viviendo en Ratnagiri entonces y Naturam iba a visitarle todos los días. Le impresionaba mucho la claridad de las ideas de Sabarkar, no solo su personalidad. Entonces decidió convertirse en su seguidor. Antes, cuando Sabarkar estaba en la cárcel, toda la nación estaba influenciada solo por Gandhi. Hasta mi padre solía llevar un gorro como el de Gandhi en el bolsillo y a veces también gritaba victoria para Mahatma Gandhi. Pero tan pronto como conoció a Sabarkar vio la luz. Entendió el significado de la palabra nación y especialmente de la nación hindú. El mismo año que God se conoce a Sabarkar, Gandhi y su movimiento captan la atención internacional. Las figuras heroicas surgen en tiempos heroicos y creo que lo que más destaca en Gandhi es su gran habilidad para conectar con lo que hay en la mente del pueblo o como dicen para tomar el pulso del pueblo. Pero es capaz de liderar un gran movimiento de masas porque es capaz de entender lo que otros no entienden y es que el descontento y la rabia de la gente ha alcanzado un punto crucial. Un punto en el que se necesita que le den una forma de expresión. La marcha de la sal fue un acto de protesta poderoso y simbólico contra el imperio británico. Gandhi y sus seguidores marcharon desde su ashram hasta Dandhi unidos en la oración y en la solidaridad. Tras mojarse los pies en el mar Gandhi recogió del suelo un pequeño puñado de sal violando así una ley injusta que grababa a los indios por el uso de su propia sal. Este simple acto de desafío hizo vibrar a millones de personas. Los arrestos masivos continuaron durante meses pero el éxito de la acción era evidente. Las imágenes de la guerra de Gandhi contra el impuesto de la sal se vieron en todo el mundo y sacudieron el imperio británico demostrando claramente al mundo que la independencia de la India no iba a ser solo decisión de los británicos. Hiciera lo que hiciera Sabarkar se veía siempre eclipsado por Gandhi. Siempre se sintió muy amargado porque estaba solo aislado olvidado y ahí estaba aquel hombre al que llamaban padre de la nación y aplaudían en todo el mundo como a un gran hombre y un gran pensador. Por eso odiaba a Gandhi. Sabarkar y Gotze empiezan a trabajar juntos a diario. El sueño de Sabarkar de construir una nación hindú poderosa y militarizada se convertiría en la obsesión de Gotze que ahora veía con claridad su destino. Gotze era un militante político activo de la RSS y del Hindu Mahasaba que eran por así decirlo organizaciones hermanas. Y cuando Sabarkar vuelve a la política abiertamente y empieza a viajar por el país organizando el movimiento Gotze empieza a acompañarle en muchos de esos viajes y con el tiempo se convierte en un hombre de confianza. Sabarkar ayudó política y económicamente a Gotze a fundar periódicos que se convirtieron en portavoces de la RSS en Pune. Como director de un periódico Gotze continúa difundiendo las ideas de Sabarkar en la prensa. Pune se convierte en un importante foco de oposición y de activismo anti-Gandhi. En este lugar es donde estaba la imprenta de Naturam. Era un periódico diario el hindú Rastra a Grani. Él trabajaba aquí para un sastre. Solía coser la ropa de la gente de la RSS. Naturam Gotze era mi tío. Si le preguntan a cualquiera les dirán que era un hombre muy tranquilo y pacífico. Ayudaba a todo el mundo y también era muy sensible. nunca molestó a nadie y su negocio tenía mucho éxito. Su periódico marchaba muy bien. En aquella época tenía un 4x4. Aunque Naturam y su gurús Sabarkar eran hindúes como Gandhi propugnaban una hindú Rastra una nación hindú pura ese era el nombre de su periódico. Ni el líder hinduista Sabarkar ni el líder musulmán yina eran personas religiosas pero ambos suscribían la teoría de las dos naciones que defendía que la religión debía definir a una nación y por tanto hindúes y musulmanes no podían convivir en la misma tierra. Esta idea de un Pakistán musulmán y una India hindú separados servía a las ambiciones políticas de ambos y encajaba en la política británica de dividir para gobernar y aunque Gandhi Nehru y el partido del congreso encabezaban el movimiento por la independencia la política de la época hizo que la división fuera inevitable la gran visión de Gandhi sufría un duro golpe. Gandhi había prometido a los hindúes que no se formaría a Pakistán y que si se hacía sería por encima de su cadáver engañó a los hindúes Sabarkar solía decir que el congreso siempre nos engañaba que iban a crear una nueva nación pero nadie le creyó entonces todos creyeron a Gandhiji la inminente separación generó una enorme presión en comunidades de todo el país los conflictos entre hindúes y musulmanes se radicalizaron hasta un punto sin retorno mientras la violencia se adueñaba del país Gandhi considerado por muchos el padre de la nación luchaba desesperadamente por restablecer la paz viajó a Noa Kali una región de mayoría musulmana donde se estaban produciendo las mayores masacres entre hindúes y musulmanes Gandhi estaba decidido a relacionarse cara a cara con su pueblo pero podía un solo hombre detener tanta violencia pasó cuatro meses en Noa Kali el líder del movimiento de liberación nacional de la India en el momento en que se están manteniendo las negociaciones más cruciales para la transferencia del poder entre británicos e indios dice que la batalla por el alma de la India se ganará o se perderá en los callejones de Noa Kali y no en las avenidas de Nueva Delhi y que allí es donde debe estar la gente iba a verle y le decía ve a Bihar donde están masacrando a los musulmanes ¿por qué vienes aquí donde están sufriendo los hindúes? solo piensas en los hindúes le decían de todo y empezaron a ponerle obstáculos tiraban cristales en el camino tiraban excrementos humanos y su respuesta fue quitarse las sandalias y continuar caminando descalzo aunque era un hinduista devoto Gandhi creía firmemente que hinduistas musulmanes Sikhs y cristianos formaban una sola familia y soñaba con una India en paz donde todos pudieran vivir como iguales era un sueño cimentado en las enseñanzas de su madre sus tiempos de universitario en Londres que abrieron su mente y su dura experiencia de la injusticia en Sudáfrica pero el joven abogado que había estudiado con voracidad a los filósofos radicales y todas las grandes religiones del mundo iba a ver cómo se ponía a prueba su idealismo arrojado de un tren por el color de su piel Gandhi viviría en sus carnes el racismo encontraría su fe y daría comienzo a su lucha al transformarse de abogado marido y padre de cuatro hijos en un asceta vestido con un trozo de tela su familia se uniría al movimiento y él encontraría su vocación me considero un soldado pero un soldado de la paz conozco el valor de la disciplina y la verdad después de sus misiones de paz en las zonas más castigadas por las revueltas Gandhi regresó a Delhi para reunirse con Gina Lord Manbatten y el congreso Gandhi se oponía a la decisión del congreso de aceptar la división pero sus palabras cayeron en saco roto su sueño había empezado a parecer poco práctico incluso para sus aliados más cercanos por un lado había odio y por el otro había apatía en los últimos cuatro años de su vida se sintió aislado y abandonado se sentía traicionado y cada vez decía más a menudo que él era un medicamento con la fecha de prescripción caducada y eso fue lo que le hicieron sentir los que habían clamado que le adoraban y eran sus discípulos ellos también lo abandonaron empezó a tener pesadillas y a sufrir dolencias psicosomáticas de diferentes tipos en sus últimos años por lo demás gozaba de una salud perfecta y nunca aceptó tener guardaespaldas no era su estilo de modo que en cierto sentido sabía que no era querido en la India moderna lo sentía hace muchos años establecimos una cita con el destino y ahora ha llegado el momento de cumplir con nuestro compromiso cuando llegue la medianoche India despertará a la vida y a la libertad en este día histórico no debemos olvidar todo lo que la India debe a Mahatma Gandhi el 15 de agosto de 1947 llegó por fin la independencia y la libertad del dominio británico pero a qué precio ¿sabía que Gandhi no estaba en Delhi el día que se liberó a la India? era el líder del movimiento de liberación es como si Mandela no hubiera estado en Sudáfrica cuando se liberó Gandhi dijo no tengo nada que hacer en Delhi estoy en Calcuta porque los musulmanes no se sienten seguros en Calcuta se han tomado fuertes medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia en Calcuta mientras el enfrentamiento entre musulmanes e hindúes se extiende a otras partes de Bengala fuertemente protegido Mahatma Gandhi visita al gobernador de Bengala para discutir la situación el apóstol de la no violencia se enfrentará a mayores peligros y las provocaciones llegan demasiado lejos mientras la India se dividía en dos países y conseguía la independencia Gandhi realizaba el milagro de Calcuta utilizando medios no violentos consiguió acabar con las revueltas un exitoso pero desesperado intento de poner fin a un caos generalizado Gandhi vivió para ver a India sumergirse en una orgía de violencia étnica violaciones saqueos y destrucción los británicos que habían acelerado su retirada eran completamente incapaces de mantener el orden lo que sucedió a continuación fue uno de los mayores movimientos de población de la historia a través de una frontera imposible trazada por un abogado en Londres la sangre inundó las calles y la India ardió antes de poder empezar a disfrutar de su libertad se formaron dos naciones el Pakistán musulmán y la India él conoció la decisión cuando se anunció en la radio ni siquiera le consultaron tomaron la decisión e hicieron sus discursos Nehru Gina y Mountbatten hablaron por la radio y sólo cuando ya era un hecho consumado informaron a Gandhi al hombre al que se consultaba hasta la menor decisión hasta el mínimo paso que daba el Congreso pero no se le consultó una medida de esta magnitud porque sabían que estaba en contra de la división millones de indios que habían seguido a Gandhi en la lucha por la independencia se sentían ahora desilusionados y muchos culpaban al Mahatma de la tragedia hubo millones de desplazados se calcula que 600.000 personas murieron en el traslado de la población había una carretera secundaria que iba de Sialcota a Samrabala una pequeña carretera pero cuando llegabas a la carretera principal era un mar de humanidad millones entonces fue cuando pensé Dios mío no hay marcha atrás se trazó una frontera y cuando cruzamos a la India y no lo he olvidado nunca unos estábamos a este lado hindúes sikhs y al otro lado todos musulmanes y nos mirábamos y nos mirábamos los unos a los otros sin enemistad sin rencor ellos lo habían perdido todo nosotros lo habíamos perdido todo sus amigos nuestros amigos hogares recuerdos todo estuvimos mucho tiempo mirándonos y había una especie de afinidad una especie de comprensión teníamos en común la nada porque todos éramos pobres porque todos éramos refugiados ellos pasaron a este lado y nosotros pasamos al otro no es que Gandhiji no hiciera nada bueno por el país tuvo la habilidad de llegar a la gente de todas las clases sociales y despertar en ellos el deseo de formar una nación independiente evidentemente eso fue bueno de hecho Gotse también fue seguidor de Gandhiji él no sentía una animosidad personal hacia Gandhi ninguno de sus familiares fue maltratado durante la separación ni tuvieron que venir a India como refugiados ninguna mujer de su familia fue violada pero cometió aquel acto por una única razón la integridad nacional empezó a hacer todo lo que le pedían los musulmanes todo lo que querían se lo daba y solo para demostrar que también era su líder y cuando el entreguismo con los musulmanes llegó a cierto punto la nación se partió en dos Gotse pensaba que aquellos errores eran imperdonables y que los tribunales indios no iban a hacer nada y pensó lo que sea que se deba hacer tendré que hacerlo yo no hay otra salida fue una doble tragedia no solo se había dividido el país sino que el hombre que más había trabajado por mantenerlo unido que era Gandhi vio como muy pronto empezaban a pedir su cabeza Gandhi era considerado el padre de la India independiente pero odiado por muchos lo acusaban de haber perdido el contacto con la realidad lo culpaban de la partición del país y el desplazamiento de muchos de los musulmanes de la India y de la mayoría de los hindúes de Pakistán los refugiados se agolpaban en Delhi los conflictos entre hindúes y musulmanes se intensificaron Gandhi regresó a Delhi y luchó desesperadamente por restaurar la paz la paz de los Estas pisadas que ven aquí Son aproximadamente los últimos pasos de Bapu en esta tierra Con sus manos sobre los hombros de Abba y Manu Bapu bajó hacia la zona de oración Y como siempre, los tres iban gastándose bromas y riéndose Pero había un acuerdo entre los tres Tan pronto como llegaban al pie de los escalones Que llevaban a la zona de oración Se acababan las bromas y la risa Como si entrasen en un lugar sagrado Cuando Bapu subió los últimos escalones Y llegó aquí arriba Había mucha gente esperándole Pero al verle llegar Abrieron un pequeño pasillo Para dejarle pasar Y llegó hasta aquí Y después de unir las manos ante Bapu Con un brazo empujó a un lado a Manu Ella tropezó y se cayó Y con la otra mano sacó la pistola Y disparó a Bapu a bocajarro Aquí Tres balas El 30 de enero de 1948 Menos de seis meses después de que India consiguiera la independencia Mahatma Gandhi O Bapu Que significa padre Fue asesinado a tiros Cuando se dirigía a la oración vespertina Con sus sobrinas nietas Manu y Abba Mahatma Gandhi Se convirtió en un símbolo global de la paz Y la no violencia Pero su violento asesinato Ha acabado siendo apenas una nota a pie de página En la historia En aquellos tiempos turbulentos Se formaron naciones Se destruyeron vidas Y cada individuo tuvo que elegir su camino El asesino Naturan Vinayak Gotse Profundamente inspirado tanto por Gandhi Como por Savarkar También tuvo que elegir el suyo Su singular devoción por Savarkar Y la ideología del Hindutua Le condujeron por un camino de violencia Que implicaría una red de hombres De todos los estratos de la sociedad india En el asesinato del Mahatma No entienden Y es que el descontento Y la rabia de la gente Ha alcanzado un punto crucial Un punto en el que se necesita Que le den una forma de expresión La marcha de la sal Fue un acto de protesta Poderoso y simbólico Contra el imperio británico Gandhi y sus seguidores Marcharon desde su ashram Hasta Dandi Unidos en la oración Y en la solidaridad Tras mojarse los pies en el mar Gandhi recogió del suelo Un pequeño puñado de sal Violando así una ley injusta Que grababa a los indios Por el uso de su propia sal Este simple acto de desafío Hizo vibrar a millones de personas Los arrestos masivos Continuaron durante meses Pero el éxito de la acción Era evidente Las imágenes de la guerra de Gandhi Contra el impuesto de la sal Se vieron en todo el mundo Y sacudieron el imperio británico Demostrando claramente al mundo Que la independencia de la India No iba a ser solo decisión De los británicos Hiciera lo que hiciera Sabarkar se veía siempre Eclipsado por Gandhi Siempre se sintió muy amargado Porque estaba solo Aislado Olvidado Y ahí estaba aquel hombre Al que llamaban Padre de la nación Y aplaudían en todo el mundo Como a un gran hombre Y un gran pensador Por eso odiaba a Gandhi Sabarkar y Gotze Empiezan a trabajar juntos a diario El sueño de Sabarkar De construir una nación hindú Poderosa y militarizada Se convertiría en la obsesión de Gotze Que ahora veía con claridad Su destino Gotze era un militante político activo De la RSS Y del Indu Mahasaba Que eran por así decirlo Organizaciones hermanas Y cuando Sabarkar Vuelve a la política abiertamente Y empieza a viajar por el país Organizando el movimiento Gotze empieza a acompañarle En muchos de esos viajes Y con el tiempo Se convierte en un hombre de confianza Sabarkar ayudó política Y económicamente a Gotze A fundar periódicos Que se convirtieron en portavoces De la RSS En Pune Como director de un periódico Gotze continúa difundiendo Las ideas de Sabarkar en la prensa Pune se convierte En un importante foco de oposición Y de activismo anti-Gandhi En este lugar es donde estaba La imprenta de Naturam Era un periódico diario El hindú Rastra a Grani Él trabajaba aquí Para un sastre Solía coser la ropa De la gente De la RSS Naturam Gotze Era mi tío Si le preguntan a cualquiera Les dirán Que era un hombre muy tranquilo Y pacífico Ayudaba a todo el mundo Y también era muy sensible Nunca molestó a nadie Y su negocio Tenía mucho éxito Su periódico Marchaba muy bien En aquella época Tenía un 4x4 Aunque Naturam Y su gurú Sabarkar Eran hindúes Como Gandhi Propugnaban una hindú Rastra Una nación hindú pura Ese era el nombre De su periódico Ni el líder hinduista Sabarkar Ni el líder musulmán Jina Eran personas religiosas Pero ambos suscribían La teoría de las dos naciones Que defendía que la religión Debía definir a una nación Y por tanto Hindúes y musulmanes No podían convivir En la misma tierra Esta idea De un Pakistán musulmán Y una india hindú Separados Servía a las ambiciones Políticas de ambos Y encajaba en la política Británica De dividir para gobernar Y aunque Gandhi Nehru Y el partido del congreso Encabezaban el movimiento Por la independencia La política de la época Hizo que la división Fuera inevitable La gran visión de Gandhi Sufría un duro golpe Gandhi había prometido A los hindúes Que no se formaría A Pakistán Y que si se hacía Sería por encima De su cadáver Engañó a los hindúes Sabarkar Solía decir Que el congreso Siempre nos engañaba Que iban a crear Una nueva nación Pero nadie Le creyó entonces Todos creyeron A Gandhiji La inminente separación Generó una enorme presión En comunidades De todo el país Los conflictos Entre hindúes Y musulmanes Se radicalizaron Hasta un punto Sin retorno Mientras la violencia Se adueñaba del país Gandhi Considerado por muchos El padre de la nación Luchaba desesperadamente Por restablecer la paz Viajó a Noakali Una región De mayoría musulmana Donde se estaban Produciendo Las mayores masacres Entre hindúes Y musulmanes Gandhi estaba decidido A relacionarse Cara a cara Con su pueblo Pero podía Un solo hombre Detener tanta violencia Pasó cuatro meses En Noakali El líder del movimiento De liberación nacional De la India En el momento En que se están manteniendo Las negociaciones Más cruciales Para la transferencia Del poder Entre británicos E indios Dice que la batalla Por el alma De la India Se ganará O se perderá En los callejones De Noakali Y no en las avenidas De Nueva Delhi Y que allí es donde Debe estar La gente iba a verle Y le decía Ve a Bihar Donde están masacrando A los musulmanes ¿Por qué vienes aquí Donde están sufriendo Los hindúes? Solo piensas En los hindúes Le decían de todo Y empezaron A ponerle obstáculos Tiraban cristales En el camino Tiraban excrementos humanos Y su respuesta Y su respuesta Fue quitarse las sandalias Y continuar Caminando descalzo Aunque era un hinduista Devoto Gandhi creía firmemente Que hinduistas Musulmanes Sikhs Y cristianos Formaban una sola familia Y soñaba Con una India en paz Donde todos Pudieran vivir Como iguales Era un sueño Cimentado En las enseñanzas De su madre Sus tiempos De universitario En Londres Que abrieron su mente Y su dura experiencia De la injusticia En su vida Este hombre Llamado a una misión divina Entregó su vida Por la reconciliación De todos los hombres En la hermandad Y el amor Su recuerdo Quedó grabado En millones y millones De corazones E iluminó El mundo entero Quizá fue el mayor símbolo De la India del pasado Y de la India del futuro Su legado Es el valor Su bandera La verdad Su arma El amor Gandhi Gandhi El supremo líder espiritual Y político Elegido por el pueblo Inspiró a las masas Encabezó el movimiento Por la independencia De la India Durante décadas Y dedicó su vida A esta causa Adorado por muchos Y odiado por algunos Gandhi fue una figura Controvertida Se le atribuye El triunfo De la independencia Y a su vez La culpa Del baño de sangre Sin precedentes Que la sucedió A las generaciones Futuras Les costará creer Que alguien Como el de carne Y hueso Pisó la faz De la tierra Albert Einstein India Gobernada Por los británicos Durante casi 200 años Era una civilización Antigua y diversa Con numerosas religiones Hinduistas Musulmanes Y Sikhs Ansiaban la liberación De un dominio británico Que había alcanzado Una crueldad Insoportable Los indios Se negaban A seguir viviendo Como esclavos Libertad o muerte Se había convertido En su consigna Los caminos De tres hombres Se cruzaron Durante estos tiempos Convulsos Y el resultado Fue un violento Asesinato Que cambiaría El curso de la historia Eran los líderes Nacionales Mohandas Karamshad Gandhi Y Vinayak Damodar Sabarkar Y el asesino De Gandhi Naturam Vinayak Godse Todos ellos Comprometidos Con la independencia De la madre india Pero enfrentados Por visiones Diametralmente opuestas Que desatarían Una épica batalla Por el corazón Y el alma De una nación Hasta hace poco La identidad Del Magnicida Era conocida Pero las verdaderas razones Y los motivos Del asesino De Gandhi Permanecían envueltos En el misterio ¿Quién mató a Gandhi? ¿Quién mató a Gandhi? Esta es su ropa Es la ropa Que llevaba puesta El 30 de enero El día que asesinó A Gandhi Alguien le dio Un golpe en la cabeza Estos son manchas De sangre Es la sangre De la herida De su cabeza Este es Naturam Godse Mi tío Y este es Suatantra Vir Vinayak Damodar Sabarkar El mayor revolucionario De la India Era el gurú De Naturam Nacido en una familia Profundamente religiosa De brahmanes Cerca de Pune El padre de Naturam Era un empleado De correos Viajaba con frecuencia Por su trabajo Y dejó a su esposa La crianza de su hijo La madre de Naturam Había perdido a tres hijos Después del parto Y tenía una maldición Hizo una ofrenda A la deidad familiar Criar a su siguiente hijo Como a una niña Para que pudiera sobrevivir Naturam Que a veces entraba En trance Ante el ídolo De la diosa familiar Era un niño sensible Solitario Y carente De una figura paterna Desde muy joven Se sintió atraído Por Gandhi Y su desobediencia Civil Pero podía sustituir Gandhi A la figura paterna Que buscaba El destino alteraría Los planes de Gotze Cuando el enigmático Revolucionario Savarkar Llegó a la remota aldea Donde Gotze vivía Savarkar era un hombre brillante Era un gran literato Sus obras completas Son un buen montón de tomos No era alguien Con una visión política limitada Tenía un gran abanico De intereses Este brillante revolucionario Quedó fuertemente impresionado Por el ahorcamiento De dos hombres De su comunidad Que habían matado A un oficial británico Por su crueldad El muchacho Escribió un vibrante poema En defensa De los asesinos martirizados Y juró luchar Hasta la muerte Por su país A los 15 años Savarkar Ya había alcanzado La notoriedad Como poeta Y era un eficaz orador Que hablaba de la revolución Con palabras inspiradoras Savarkar Era un tremendo ególatra Estaba convencido De que tenía la capacidad De cambiar el mundo Por eso no podía aguantar A una persona como Gandhi Varios años después Savarkar funda Una sociedad revolucionaria Secreta Con un juramento Mi patria Jamás podrá ascender A la posición dominante Que merece Sin el derramamiento De sangre Y la guerra implacable Contra el extranjero Esta convicción Impulsaría los actos De Savarkar Y definiría su vida Era una ideología Diametralmente opuesta A la del Mahatma Pero tenía una visión Del hombre y del mundo Que iba a ser irresistible Para el joven Godse En 1906 El joven Savarkar Comienza sus estudios De derecho en Londres Allí inspira Su primer asesinato político Como reacción A la violenta represión Ejercida Por los británicos En India Su seguidor Madame Landingra Mata tiros A Sir Kerson Wiley Uno de los hombres Más poderosos De la administración Para India A pesar de sus evidentes Vínculos Dhingra Declada África Pero el joven abogado Que había estudiado Con voracidad A los filósofos radicales Y todas las grandes Religiones del mundo Iba a ver Cómo se ponía a prueba Su idealismo Arrojado de un tren Por el color de su piel Gandhi viviría En sus carnes El racismo Encontraría su fe Y daría comienzo A su lucha Al transformarse De abogado Marido Y padre De cuatro hijos En un asceta Vestido con un trozo De tela Su familia Se uniría al movimiento Y él encontraría Su vocación Me considero un soldado Pero un soldado De la paz Conozco el valor De la disciplina Y la verdad Después de sus misiones De paz En las zonas Más castigadas Por las revueltas Gandhi regresó A Delhi Para reunirse Con Gina Lord Manbatten Y el Congreso Gandhi Se oponía A la decisión Del Congreso De aceptar la división Pero sus palabras Cayeron en saco roto Su sueño Había empezado A parecer poco práctico Incluso Para sus aliados Más cercanos Por un lado Había odio Y por el otro Había apatía En los últimos Cuatro años De su vida Se sintió Aislado Y abandonado Se sentía Traicionado Y cada vez Decía Más a menudo Que él era Un medicamento Con la fecha De prescripción Caducada Y eso fue Lo que le hicieron Sentir Los que habían Clamado Que le adoraban Y eran sus discípulos Ellos también Lo abandonaron Empezó a tener Pesadillas Y a sufrir Dolencias psicosomáticas De diferentes tipos En sus últimos años Por lo demás Gozaba de una salud Perfecta Y nunca aceptó Tener guardaespaldas No era su estilo De modo que En cierto sentido Sabía que no era querido En la India moderna Lo sentía Hace muchos años Establecimos una cita Con el destino Y ahora Ha llegado el momento De cumplir Con nuestro compromiso Cuando llegue La medianoche India despertará A la vida Y a la libertad En este día histórico No debemos olvidar Todo lo que la India Debe A Mahatma Gandhi El 15 de agosto De 1947 Llegó por fin La independencia Y la libertad Del dominio británico Pero a qué precio ¿Sabía que Gandhi No estaba en Delhi El día que se liberó A la India? Era el líder Del movimiento De liberación Es como si Mandela No hubiera estado En Sudáfrica Cuando se liberó Gandhi dijo No tengo nada Que hacer en Delhi Estoy en Calcuta Porque los musulmanes No se sienten seguros En Calcuta Se han tomado Fuertes medidas De seguridad Ante la posibilidad De nuevos episodios De violencia En Calcuta Mientras el enfrentamiento Entre musulmanes E hindúes Se extiende A otras partes De Bengala Fuertemente protegido Mahatma Gandhi Visita al gobernador De Bengala Para discutir La situación El apóstol De la no violencia Se enfrentará A mayores peligros Si las provocaciones Llegan demasiado lejos Mientras la India Se dividía En dos países Y conseguía La independencia Gandhi realizaba El milagro De Calcuta Utilizando medios No violentos Consiguió acabar Con las revueltas Un exitoso Pero desesperado Intento De poner fin A un caos Generalizado Gandhi vivía Para ver a India Sumergirse En una orgía De violencia étnica Violaciones Saqueos Y destrucción Los británicos Que habían acelerado Su retirada Eran completamente Incapaces De mantener el orden Lo que sucedió A continuación Fue uno de los mayores Movimientos De población De la historia A través de una frontera Imposible Trazada por un abogado En Londres La sangre Inundó Las calles Y la India Ardió Antes de poder Empezar a disfrutar De su libertad Se formaron Dos naciones El Pakistán Musulmán Y la India Él conoció La decisión Cuando se anunció En la radio Ni siquiera Le consultaron Tomaron la decisión E hicieron Sus discursos Nehru Gina Y Mountbatten Hablaron por la radio Y solo cuando Ya era un hecho Consumado Informaron a Gandhi Al hombre Al que se consultaba Hasta la menor decisión Hasta el mínimo paso Que daba el Congreso Pero no se le consultó Una medida De esta magnitud Porque sabían Que estaba en contra De la división Millones de indios Que habían seguido A Gandhi En la lucha Por la independencia Se sentían ahora Desilusionados Y muchos culpaban Al Mahatma De la tragedia Hubo millones De desplazados Se calcula Que 600.000 Personas Murieron En el traslado De la población Había una carretera Secundaria Que iba de Sialcota San Ravala Una pequeña carretera Pero cuando llegabas A la carretera principal Era un mar de humanidad Millones Entonces fue cuando pensé Dios mío No hay marcha atrás Se trazó una frontera Y cuando cruzamos a la India Y no lo he olvidado nunca Unos estábamos a este lado Hindúes Sikhs Y al otro lado Todos musulmanes Y nos mirábamos Los unos a los otros Sin enemistad Sin rencor Ellos lo habían perdido todo Nosotros Lo habíamos perdido todo Sus amigos Nuestros amigos Hogares Recuerdos Todo Estuvimos mucho tiempo Mirándonos Su concepto de la religión Era un concepto Religioso Genuino Gandhi Gandhi Se expresaba Con unas palabras Que las masas comprendían Las masas No habrían entendido La palabra espiritualidad Pero si entendían Las palabras Dharma O religión A menudo hablaba De Ramracha El reino de Rama Pero el Rama Que se encuentra En nuestro interior Es decir El espíritu Que hay en nuestro interior Tenía una convicción Fundamental En la visión unificada De las diferentes fes Leía la Biblia Y el Coral Tanto como el Bahábat Gita Aunque murió Con el nombre de Rama En los labios En diciembre De 1921 Tras una masacre De indios desarmados Planificada Por los británicos Gandhi obtiene La autoridad ejecutiva Sobre el partido Del congreso Y con esta inmensa máquina Bajo su control Lanza una campaña De desobediencia civil En todo el país Su objetivo Es el Suarach El autogobierno Su método La Saddiagraha La resistencia No violenta El movimiento Encabezado por Gandhi Tocó una fibra sensible En el gobierno De su majestad E inspiró Millones de personas De todos los credos Por todo el país Savarkar consigue salir De la cárcel De Andaman Para descubrir Una nueva India En manos de la Saddiagraha Savarkar No tiene ninguna fuerza Pero está decidido A alcanzar el poder Mientras tanto Fuera de India El fascismo Está en pleno ascenso Proclamado Como el sistema Del futuro El fascismo Había nacido En tiempos muy duros Y se veía Como la forma De mejorar La vida de las masas Entregando la nación A la raza dominante Reformando la economía En su beneficio Y combatiendo A los invasores extranjeros Pero por desgracia En esta fórmula No había lugar Para minorías La visión utópica Multicultural De Gandhi Parecía cada vez Más contraria A lo que sucedía En el resto del mundo Sin embargo La visión De Savarkar Del Hindutua O la hinduidad Mostraba una clara afinidad Con el fascismo Y parecía La fórmula perfecta Para inspirar A la mayoría hindú A conquistar el poder Una nación Está formada Por la mayoría De los que viven en ella ¿Qué pasó Con los judíos En Alemania? Al ser una minoría Fueron expulsados De Alemania Savarkar 1938 Algunas de las ideas Algunas de las ideas De Gandhi Eran realmente Un intento De imaginar Otro tipo De sociedad Una sociedad Que mantuviera La continuidad Con las tradiciones Indias Pero que al mismo tiempo Fuera humana Compasiva Ética Y no violenta Pero esa idea Podía parecer Una visión Del futuro Desastrosa Y posiblemente Estúpida Para una persona Como Savarkar Bajo arresto domiciliario Y excluido De la política activa Savarkar Empieza a poner Sus ideas Sobre el papel Publicó Un pequeño librito Titulado Hindutua Induidad Que constituye El núcleo ideológico Del nacionalismo hinduista Una de cuyas Formulaciones Más esenciales La más esencial Es que aquellos Que viven en India Pero cuya religión Nació fuera de India O cuyos centros Religiosos O santos lugares Están situados Fuera de la India Jamás podrán ser Verdaderos ciudadanos indios De este modo Se divide a los indios En dos categorías Ciudadanos de primera Y ciudadanos de segunda Creo que esto Es muy importante Para entender Lo que hizo Savarkar Porque es como Una teoría racial Es algo que no se puede cambiar La palabra hindú Describe tu nacionalidad Representa a la nación Una persona Que vive en Alemania Es alemana Una persona Una persona Que vive en China Es china Una persona Que vive en Francia Es francesa Así Una persona Que vive en Hindustán Es hindú Hindutua Es la hinduidad No tiene nada Que ver con el hinduismo ¿Quién forma parte De la hinduidad? Las personas Que pertenecen A una raza La raza aria Aquellos que tienen Sus santos lugares En India Aquellos cuya patria Es india Es un concepto Tomado del nazismo Del fascismo Para fortalecer La ambición política De la nación Savarkar inspiró Organizaciones sociales Como el partido político Hindu Mahasaba Y la asociación De voluntarios nacionales O RSS Una organización Nacionalista hinduista Es muy interesante El papel que juegas A abarcar En la formulación De la ideología En el establecimiento De la organización Y por supuesto Como se ha documentado En la conspiración Para el asesinato Del Mahatma Varios años después El destino Vuelve a intervenir Tras un periodo En la cárcel Por participar En el movimiento De desobediencia civil De Gandhi Godse regresa A casa desilusionado Y aquí busca Y conoce a Savarkar Es un encuentro Que cambiará La vida de ambos Él sentía Un enorme respeto Por Savarkar Por los castigos Y las privaciones Que había sufrido Savarkar estaba viviendo En Ratnagiri entonces Y Naturam Iba a visitarle Todos los días Le impresionaba mucho La claridad De las ideas De Savarkar No sólo Su personalidad Entonces Decidió convertirse En su seguidor Antes Cuando Savarkar Estaba en la cárcel Toda la nación Estaba influenciada Sólo por Gandhi Hasta mi padre Solía llevar un gorro Como el de Gandhi En el bolsillo Y a veces Y a veces También gritaba Victoria para Mahatma Gandhi Pero tan pronto Como conoció A Savarkar Vio la luz Entendió el significado De la palabra nación Y especialmente De la nación hindú El mismo año El mismo año Que God Se conoce A Savarkar Gandhi Y su movimiento Captan la atención Internacional Las figuras heroicas Surgen en tiempos heroicos Y creo que lo que más Destaca en Gandhi Es su gran habilidad Para conectar Con lo que hay En la mente Del pueblo O como dicen Para tomar el pulso Del pueblo Pero es capaz De liderar Un gran movimiento De masas Porque es capaz De entender Lo que otro Para ser el único Responsable Y es ahorcado Savarkar Se convierte En el líder Indiscutible De los militantes Revolucionarios Gandhi se había Convertido En el paladín Del pueblo indio En Sudáfrica A través de la resistencia No violenta Pero Savarkar Cuya popularidad Crece rápidamente Emerge con unos planes Enfrentados a los suyos Gandhi responde En los medios Desde mi punto de vista El señor Dhingra Es inocente Los que le inculcaron La insensata idea De la liberación Por el asesinato Son los verdaderos Responsables Del atentado Todos los líderes Que se oponían A Gandhiy Tenían algún punto De encuentro Con él Pero Savarkar Nunca tuvo Ningún tipo De interacción Positiva Con Gandhi Eran totalmente Contrarios Polos opuestos En octubre De 1909 Gandhi interviene En un acto En Londres Invitado Por el grupo De Savarkar Gandhi Se refiere Al clásico hindú El Ramayana Como una visión Del sufrimiento Por la verdad Savarkar Lo refuta Públicamente Extrayendo Una lección Diferente De la misma historia Rama Rama estableció De hecho Su reino ideal Tras matar A Ravana Enseñando así A todos los hindúes Que simplemente Tienen que responder Con la violencia Durante el viaje De regreso En el barco Escribió su tesis Sobre el autogobierno De la India Titulada Ind Swaraj El concepto De In Swaraj De Gandhi Era alcanzar El autogobierno A través De la resistencia Pasiva La fuerza Del espíritu La fuerza Del amor La independencia Total Y el rechazo No a los occidentales Sino a las ideas Occidentales Opuestas A la tradición India El concepto De Gandhi De independencia O Swaraj No se limitaba Simplemente A expulsar A los británicos De la India Lo que quería Era erradicar La idea De la esclavitud Que era más Una esclavitud De civilización Que una esclavitud Política La gente Estaba copiando A través De la acción Y el comportamiento Normas occidentales Que en su opinión Iban en contra De la cultura Y la civilización India De modo que Para él La cuestión No era Si gobernaban Los negros O los blancos Eso no era Lo importante La forma En que se gobernaba Era lo que realmente Le importaba Para él La esclavitud Era más bien Psicológica O espiritual Se podría decir La idea Era espiritualizar La política Si realmente Espiritualizas La política No hay lugar Para la violencia No hay lugar Para la envidia Todo se puede resolver Pacíficamente Mediante la negociación Si todos insistimos En la verdad Esa era su visión Para Gandhi La no violencia No era una técnica Era su credo Era parte De su filosofía Si quieres la paz Pero quieres alcanzarla Con medios violentos Esos medios No son puros Meses después Del enfrentamiento De Gandhi Con Savarkar Este envía A la India Una pistola Oculta Entre las tapas De un libro A un joven De 17 años Anand Kanhare Que mata con ella A Ate Jackson El recaudador De impuestos Del distrito natal De Savarkar En venganza Por el trato inhumano Infligido A los revolucionarios indios Dos de los cuales Son sus propios hermanos Kanhare Es ejecutado En la horca La sentencia Decía Savarkar Es el único Inspirador E impulsor espiritual De la conspiración A lo largo De un buen número De años Savarkar Es detenido Deportado Y condenado A dos cadenas Perpetuas En las islas Andaman Al mismo tiempo Nace Godse Y Mahatma Gandhi Continúa su ascenso Meteórico A la cabeza Del partido Del congreso Y del movimiento Por la independencia Impulsado por su visión De una India multicultural Mientras tanto Para Savarkar Los siguientes Diez años En la cárcel De Andaman Llamada Agua Negra Serán devastadores Confinamiento En solitario Trabajos forzados Y torturas Son los ingredientes De una pesadilla Que marcará A Savarkar Y le hará emprender Un camino oscuro Que transformará Su visión Del mundo Apenas había pasado Un año Desde que lo encerraron En la cárcel De Andaman Cuando todo aquello Acabó con sus nervios Quebrantó su espíritu Y empezó a pedir perdón Hay pruebas documentales De que suplicó Repetidamente piedad A los británicos Prometiendo Entre otras cosas Que no intervendría En política Si lo dejaban En libertad Estoy dispuesto A servir al gobierno De la forma que quiera Su más obediente Servidor V. Savarkar Convicto Número 3 2 7 7 8 Nadie supo Entonces Que había suplicado Perdón Al gobierno británico Lo que no hace Ningún revolucionario Es algo Que no se puede hacer Según el código De los revolucionarios Es completamente Inaceptable Los años de cárcel De Savarkar Transformaron Al apasionado Y moderno patriota En un hombre duro Y amargado Cuyo odio Tenía ahora Otro objetivo Savarkar Fue sodomizado Cuando estaba recluido En Andaman Por algunos De sus guardias Fue una de las causas De su profundo odio Hacia los musulmanes En política Savarkar Había redescubierto El valor De la religión De su juventud Su nueva estrategia Para llevar la libertad A la India Era muy concreta Hinduizar la política Militarizar el mundo Hinduista Y excluir A los musulmanes La idea De Savarkar De una nación Hindu pura Era totalmente Opuesta A la visión De Gandhi De una sociedad Pluralista Savarkar Politizó La religión En su vida Cotidiana Nadie puede decir Que observase La religión O los principios Hinduistas Pero ese no era El caso De Gandhiji Principals